Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de esta serie que podríamos llamar tranquilamente Aprendiendo Econometría de a poco con R, ¿no es cierto? Bueno, espero que estén bien. Vamos a ver hoy entonces en R cómo crear nuestras propias funciones. Esto va a ser muy práctico para nosotros porque muchas veces necesitamos hacer procedimientos, necesitamos programar procedimientos y métodos que no vienen en ninguna función ya programada en algún paquete de R, ¿no es cierto? Y entonces necesitamos hacer nuestras propias funciones. O porque también, si bien posiblemente las funciones ya existan, necesitamos tener más control sobre el procedimiento interno de la función. Y esa es una de las grandes ventajas que tienen lenguajes de programación como R o Python también o cualquier otro similar. Bueno, entonces vamos a compartir como es usual RStudio, que es la versión de R con la que venimos trabajando en todos estos videos, ¿de acuerdo? Para poder empezar nuestra clase. Bueno, como les decía, vamos a aprender ahora a producir nuestras propias funciones en R. Las funciones en R se crean con la directiva Function. Y se guardan como objetos de clase también Function. Así como vimos que había objetos de clase Matrix o de clase LM, ¿se acuerdan? De Linear Models. Hay también objetos de clase Function, que son las propias funciones. La primera función que vamos a crear es muy simple, muy sencilla. Se trata de una función que toma dos números y los suma. Nada más. Obvio que es una función que en realidad no nos hace falta, no necesitamos, ¿no? Porque es muy fácil sumar dos números o realizar cualquier operación aritmética con R. No obstante, ver cómo se puede crear una función para sumar dos números es un ejemplo muy útil para comprender la sintaxis, los argumentos y cómo se ven los resultados cuando uno crea sus propias funciones. Veamos entonces este ejemplo, ¿sí? Voy a llamar esta función que vamos a crear nosotros AddTo. Voy a adicionar, voy a sumar dos números. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer entonces dentro de esta función es invocar la función Function, la directiva Function, que sirve para crear funciones. Esta función va a ser una función de dos variables que son los llamados argumentos de la función, ¿sí? Que voy a llamar X e Y. Pero estos X y Y están dentro del entorno de la memoria de nuestra función. ¿Sí? No quiere decir necesariamente que estos argumentos van a tener que llamarse X y Y. ¿Sí? El usuario les va a poder dar cualquier nombre. ¿De acuerdo? Ya lo vamos a ver en funcionamiento y posiblemente se comprenda mejor. ¿Sí? Entonces, por ahora lo que le estamos diciendo es que vamos a crear una función que es de función de dos variables que dentro del entorno de esta función se llaman X y Y. ¿Sí? Y que esa función va a tener de nombre AddTo. ¿Sí? Ahora le tenemos que decir qué tiene que hacer la función. ¿Cuál es la función? ¿Qué hacer con X y Y? Que van a ser los insumos de esta función. Para eso es fundamental abrir llave. Parecido a lo que vimos con las funciones de control. ¿Sí? Y de la misma forma es convención una vez que uno abre una llave y se da un renglón debajo. ¿Sí? Y decirle qué tiene que hacer en esta función. ¿Sí? A mí me gusta ir un poco más a la derecha. A ver si me deja acá. ¿Sí? No, no está funcionando la tabulación. A ver, lo voy a hacer así. Ir un poco más a la derecha. ¿Sí? A la misma altura de donde empieza el mismo comando function. ¿Sí? Y allí decirle qué tiene que hacer con X y Y en este caso. ¿No? Con las variables de las cuales dependa la función. ¿Sí? Yo lo único que quería hacer era sumar dos valores. ¿Sí? Entonces le voy a decir que sean cuales fueran X y Y sume esas dos variables. ¿Sí? X más Y. Pueden ir así o podemos ponerle espacio entre X y Y. Es lo mismo. ¿Sí? No cambia nada. Yo le voy a dejar espacio para que se vea mejor nada. ¿Sí? Bueno, luego cerramos la llave y eso es todo. ¿Sí? Recuerden entonces X y Y son los argumentos de la función. Los argumentos de entrada de la función que va a tener que dar el usuario cuando invoque add to. Y aquí dentro de la llave le decimos qué tiene que hacer con esos argumentos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Probemos si funciona por ejemplo sumando los valores 3 y 5. ¿Sí? Bueno, primero hay que correr todo. ¿No? Lo corramos. Ahí se ha creado entonces. Fíjense en nuestro entorno. La función. ¿Ven que es una función? No es un value. No. No es ninguna otra cosa. No es un data frame. No. No es una matriz. ¿Sí? Es una función. Add to. ¿Sí? ¿Sí? Que ha quedado ahora en el entorno de nuestro trabajo. ¿Sí? Probemos, les decía. Por ejemplo. Pongamos. Add to. Entre paréntesis. Como toda función. ¿No? 3,5. ¿Sí? Y veamos si funciona. Fíjense que ahora hasta la ayuda de RStudio la reconoce la función. ¿No? ¿Sí? Y me dice que tiene dos argumentos. Que le tengo que dar dos argumentos. ¿No? Es fabuloso para esto R. ¿No? Y bueno. Y en particular RStudio. ¿Sí? Bueno. Lo corramos. A ver si funciona. Fíjense que el resultado acá en la consola es un 8. ¿Qué hizo entonces? Sumo el 3 con el 5 y nos arrojo un 8. ¿Sí? Parece funcionar entonces correctamente. ¿Sí? Podemos sumar cualquier par de valores. ¿No? Si pongo add to y en vez de 3 y 5 ponemos por ejemplo no sé 2 y 4. ¿Sí? Y lo corremos. Fíjense que también nos arroja la suma de estos valores que es un 6. O sea que nuestra función funciona para cualquier par de valores que pongamos en el lugar de x e y que son los argumentos de la función. ¿Sí? Ahora vamos a ver una función un poco más complicada. Que tome un vector de números como argumento como insumo y que nos devuelva un subconjunto del vector. Por ejemplo los valores que están por encima del valor 10. ¿Sí? Voy a llamar esta función about 10. ¿Sí? Por encima de 10. voy a decir que es una función ¿Sí? Cuyos argumentos van a ser en realidad uno solo. Un vector que aquí dentro del entorno de about 10 lo voy a llamar x. ¿Sí? Pero esto es un nombre cualquiera. Es el único insumo. Esta es una función solo de este objeto. Solo de x. ¿Sí? De esta variable x que va a ser un vector. ¿Sí? Aunque no lo digamos acá. No hace falta decirlo. Abrimos la llave nos vamos abajo. ¿Sí? Como les había dicho entonces corremos un poco. A mí me gusta más correrme un poco. ¿Sí? Y allí entonces ahora lo que voy a hacer es evaluar qué elementos de x son mayores a 10. Que es lo que yo quería. ¿No? Yo quiero que la función me arroje los valores que dentro del objeto x que me ingrese el usuario sean mayores a 10. ¿Sí? Eso lo podía hacer ¿Se acuerdan? con un operador lógico. En este caso el operador mayor. ¿Sí? Pero además voy a necesitar guardar esos resultados los resultados de evaluar si esta si esta condición es verdadera ser mayor a 10. ¿Sí? Por eso voy a crear acá dentro un vector lógico de nombre use que lo voy a usar dentro de la función nada más que por eso le doy este nombre. Podríamos darle cualquier nombre como siempre ¿No? Pero va a ser el resultado de a cada elemento de x valorar valorarlo y ver si es mayor a 10. Este use en realidad va a ser un vector que va a tener true y false. ¿Sí? True o false. ¿No? Tantos como elementos tenga x ¿Sí? Y en cada uno de ellos va a ser un true o un false según el elemento correspondiente de x sea o no mayor a 10. ¿Sí? ¿Sí? hacer con este use ¿No? Y con x ¿Sí? Lo que voy a decir es que me extraiga los elementos de x que cumplan con la condición planteada en use ¿Sí? Y finalmente terminar la función. ¿Sí? Extraer los elementos que la cumplan estoy diciendo aquí ¿No? Con x entre corchetes use. Bueno, corramos todo. se agregó la función about ten ¿Sí? Aquí la tenemos una nueva función. ¿Sí? Y ahora si no llegara a haber ningún elemento mayor a 10 en x obvio que nos devolvería un vector numérico vacío ¿No es cierto? Vale aclarar esto. Veamos nosotros si funciona. Voy a crear un vector y ¿Sí? Que va a ser por ejemplo un vector formado con los elementos 5 con los números ¿No? 5 a 15 Por eso perdón uso la función secuencia ¿Sí? Que era con estos con el operador colon o los dos puntos ¿Sí? Pues acá lo que estoy creando es un vector con valores que van de el 5 al 15 ¿Sí? Tiene 11 elementos este vector ¿Sí? Acá lo puedo ver en el entorno de trabajo ¿Sí? Y ahora vamos a probar así nuestra función funciona ¿No? Usando como insumo de esta función este Y ¿Sí? Entonces vamos a invocar above 10 Fíjense que me lo reconoce ¿No? El reestudio y entre paréntesis Y le doy como un insumo a Y ¿Sí? A ver si funciona muy bien fíjense que solamente nos arroja como resultado solo extrae de Y los elementos que dentro de Y eran mayores a 10 eran 11, 12, 13, 14 y 15 ¿Sí? No me muestra desde el 1 desde el perdón desde el 5 hasta el 10 porque del 5 al 10 eran elementos que no eran mayores a 10 ¿No? Que dentro de este vector que creó dentro del entorno de trabajo ¿No? De la función no cumplían la condición Observen ustedes que Us por ejemplo igual que X ¿No? Reitero están dentro del entorno de la memoria de above 10 ¿Qué quiero decir? No están en el entorno de trabajo Fíjense que acá no aparecieron Us ni X ¿No? ¿Dónde viven entonces Us y X? ¿Dónde están alojados? ¿No? Están alojados dentro de esta función ¿Sí? Dentro de above 10 ¿No? Y pueden ir asumiendo cualquier valor que nosotros vayamos creando ¿No? Lo que yo he creado fuera del entorno de above 10 es Y ¿No? Eso sí y apareció en el entorno de trabajo ¿No? Y ahora lo que hizo entonces acá cuando yo puse above 10 Y es usar Y para sustituirlo dentro del entorno de la memoria de above 10 ¿No? Por X ¿Sí? Usó Y como X ¿No? Y Us siempre lo tuvo dentro de above 10 pero no aparece en el entorno de trabajo así como no nos aparecen un montón de funciones que hemos estado usando dentro de otras funciones ya empaquetadas en R ¿No? Y no hemos visto nunca acá en el entorno de trabajo ¿Sí? Bueno entonces vemos que nuestra función está realmente funcionando muy bien ¿Sí? Si quisiéramos agregar un texto antes del resultado antes de este resultado que nos da la consola ¿No? Por ejemplo que dijera los valores mayores a 10 son y que después vengan 11, 12, 13, 14, 15 ¿Sí? Podemos usar dentro del entorno de nuestra función una función que ya viene en R en el paquete base que es message ¿Sí? Que significa mensaje ¿Sí? Fíjense cómo funciona Voy a copiar todo lo que teníamos antes La diferencia es que ahora antes de pedirle que me extraiga los valores de X que o del vector que ingrese el usuario ¿No? Mayores a 10 y voy a pedir que antes de eso me muestre el mensaje invoco la función message ¿Sí? Y ahora como voy a escribir voy a poner texto voy a ingresar texto tengo que abrir comillas ¿No? Y voy a escribir adentro de las comillas los valores mayores a 10 son ¿Sí? Acá podemos poner dos puntos o por ejemplo tres puntitos ¿Sí? Lo que usted quiera ¿Eh? Veamos si esto funciona ¿No? Primero corramos toda la función Ahí acabo de sobreescribir a va usted ¿Sí? Nuestra función anterior con este cambio y ahora vamos a ver si realmente funciona y cómo nos muestra entonces el resultado corriendo de vuelta a Voughten sobre nuestro Y ¿Sí? Que ya tenemos creado el entorno de trabajo Fíjense que ahora nos dice los valores mayores a 10 son y ahí vienen del 11 al 15 que era el resultado que estábamos buscando ¿Sí? Muy bien Bueno ¿Cómo podemos hacer si en lugar de de querer extraer los elementos mayores a 10 quisiéramos dar libertad para que el usuario determine este valor mediante un número que él mismo especifique para esto podemos crear una función parecida a la anterior pero con dos argumentos no con uno solo como era el vector X ¿Sí? Uno el vector de entrada cuyos elementos vamos a evaluar el X dentro del entorno de trabajo pero cuando así puede tomar cualquier nombre y otro este límite a partir del cual queremos extraer los elementos ¿Sí? Veamos cómo hacer esto Voy a volver a copiar ¿No es cierto? La última función aboutten o este código solo que ahora no la voy a llamar aboutten la voy a llamar about nada más ¿No? Perdón Ahí está ¿Qué pasa? No sé me quiere borrar ¿Ah? Ahí está Sí about ¿Sí? Sin el ten porque el ten lo va a definir el usuario ¿No? ¿Y dónde pongo eso? Lo voy a escribir acá ahora voy a necesitar dos argumentos el segundo argumento lo vamos a llamar n a este límite ¿Sí? Obvio que este n de vuelta es un nombre un objeto dentro del entorno de la función about ¿Sí? Es un nombre cualquiera genérico ¿Sí? Y la diferencia es que ahora lo que le voy a decir a la función es que nos muestra los valores que sean mayores a quién mayores a n y ese n lo va a dar el usuario ¿Sí? Por eso acá tengo que poner x mayor a n puede ir así como también con espacio ¿Sí? Es lo mismo ¿Sí? Y obviamente que en el mensaje ahora ya no me sirven los valores mayores a 10 son ¿No es cierto? Tienen que decirnos el mensaje los valores mayores a n el n que especifique el usuario cuando use la función ¿Sí? Entonces acá es más complicado porque ese n no es texto el n es un número que va a ingresar el usuario ¿Cómo hago entonces? No puedo ponerlo acá dentro del texto Fíjense lo voy a resolver esto con este truco voy a invocar acá dentro del message la función paste que ya hemos visto antes que servía para pegar ¿No cierto? distintos elementos el primer elemento va a ser los valores mayores a ahí voy a cerrar los caracteres van a ser el primer elemento después separar una coma el segundo elemento va a ser ¿Sí? El que ingrese el usuario fíjense no entre comillas ¿No? Porque esto es una variable ¿No? Va a asumir el valor que ingrese el usuario y luego sí el tercer elemento van a ser son y lo que sigue ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces probemos si esto funciona ¿De acuerdo? Primero vamos a correr toda esta función para ¿Qué nos faltó? ¿Ada? ¿Por qué me pide terminar? A ver algo me faltó Voy a pintar todo por los dos ¿Vieron que a veces esto en RStudio? Error inesperado me dice ¿Qué me está faltando? A ver Tenemos XN hemos abierto la llave esa llave está cerrada estamos usando X mayor a N ¿Sí? El mensaje Space ¡Ah! Me faltó un paréntesis acá ¿No es cierto? Fíjense que a veces a veces no nos cierra todo ¿No es cierto? Ahí está Ahora sí lo corramos ¿Sí? Y ahora sí la tenemos bien no nos dio ningún mensaje de error acá apareció nuestra nueva función above ¿Sí? Sin el ten ¿De acuerdo? Y probemos les decía si funciona por ejemplo creando un vector le voy a llamar W que tenga como elementos los números del 1 al 20 lo corramos así lo tenemos en entorno de trabajo ¿Sí? Y ahora vamos a pedirle a above W ¿Sí? Veamos que nos arroja Fíjense que nos arroja un mensaje de error advirtiéndonos ¿Sí? que falta especificar el argumento n nos dice el mensaje ¿No? El argumento n está ausente sin valor por omisión ¿Sí? Claro porque nosotros solamente le dimos un solo insumo de entrada a nuestra función y nuestra función necesita dos insumos ¿Sí? No es función de una sola variable sino de dos cuyos valores debe especificar el usuario ¿Sí? Entonces esto está bien completo ¿Sí? Para que esté completo necesita otro valor más el que el usuario quiere asignar el valor n Supongamos que en vez de entonces poner W solo pongo W, 12 ¿No? Porque quiero que me muestre los valores que dentro del vector W sean mayores a 12 ¿Sí? Ahora sí ¿No es cierto? Tenemos los valores mayores a 12 ¿Sí? Fíjense ¿No? Nos dice el texto los valores mayores a 12 lo puso solo esto ¿No? Bueno solo nosotros le dijimos ¿No? Con esta n ¿No? Son y ahí vienen los valores mayores a 12 ¿Sí? Pabulosos ¿No es cierto? Extraordinario Bueno Ahora supongamos que el número 10 en realidad tiene algo de especial para las personas y que es utilizado de manera muy común para separar observaciones supongamos ¿No? En este caso si esto fuera así ¿No? Convendría entonces que el valor 10 fuera el predeterminado para n el valor por defecto para n ¿Sí? y aquel valor que si el usuario no lo especifica use por defecto ¿Sí? De manera tal ¿No es cierto? Quiero decir que si una persona escribiera como hicimos nosotros antes por ejemplo abob w o abob vx o abob lo que fuera ¿Sí? Sin especificar n nuestra función considera que el usuario quiere usar n igual a 10 estaba suponiendo que había que usar n igual a 10 ¿Sí? Para lograr esto entonces ¿Qué hacemos? Voy a volver a copiar el código anterior y la única diferencia la única diferencia es que ahora le voy a decir aquí dentro de los argumentos de la función que n por defecto va a ser igual a 10 ¿Sí? De vuelta pueden estar o no acá estos espacios que voy a agregar es lo mismo De esta manera lo que le estoy diciendo a R es que si el usuario no especifica un segundo argumento cuando invoca la función abob ¿Sí? Va a suponer R que ese segundo argumento n es igual a 10 Ahora si el usuario lo especifica le va a dar el valor que el usuario ponga ¿Sí? Este es el valor por defecto de la función ¿Sí? Muy bien guardemos la función y veamos si ahora ¿Sí? Fíjense como ahora no arroja un error ¿Sí? Probamos abob w solo ¿Sí? Sin el 12 ¿Sí? Y sin un 10 ¿No? ven que ahora me dice los valores mayores a 10 son ¿Sí? O sea notemos que el resultado muestra todos los elementos mayores a 10 sin que nosotros se lo hayamos pedido ¿No? Y esto que hemos hecho especificar un valor por default es muy recomendable cuando uno crea funciones con R porque hace fácil ¿No? la vida de los usuarios ¿No? Especialmente en muchos casos para los cuales no es tan importante que los usuarios especificen valores para los argumentos ¿Sí? Bien Pasemos a otro ejemplo Tratemos ahora de crear una función que sirva para calcular las medias de cada columna de una matriz o de un data frame ¿Sí? En realidad ya existe esa función ya nosotros la vimos en R se llama call means ¿No? Con la M esa en el medio en mayúsculas ¿Se acuerdan? Supongamos que no existiera y que la queremos crear nosotros ¿No? Veamos cómo se creó con means ¿No? O por lo menos una parte de ella ¿Sí? Bueno se trata de un caso más complicado que los anteriores ¿No? Porque necesitamos un loop un bucle que vaya pasando por todas las columnas de esta matriz o data frame que vamos a pedir al usuario que ingrese calculando en cada una de ellas la media ¿Sí? Entonces no se podría hacer si no hubiéramos visto antes cómo crear bucles ¿No? o funciones de control ¿Sí? Vamos a llamar a esta función que vamos a crear nosotros column min Fíjense muy parecida al nombre que ya existe nada más que sin la S final y todo en minúscula para no invocar una función que ya existe ¿Sí? Vamos a guardar dentro de esta función entonces lo siguiente voy a decir que es una función ¿Sí? creada por nosotros que va a tener un solo argumento Y ¿Sí? que va a tener que dar el usuario este Y puede ser cualquier objeto ¿Sí? no lo estoy predefiniendo por ahora abro la llave como siempre me voy abajo ¿Sí? me voy a correr ¿Sí? hasta donde empiece Function pero esto es optativo ¿No? y lo primero que voy a hacer es guardar el número de columnas que tenga este objeto Y ¿Sí? sea cual fuere el número de columnas lo voy a guardar yo lo voy a guardar en un objeto dentro del entorno de la función ¿Sí? no va a aparecer el entorno de trabajo que voy a llamar NC y entro en NC voy a guardar el número de columnas por eso voy a invocar la función ncol del objeto Y que que nos dé el usuario cuando use esta función columnina ¿Sí? luego de guardar el número de columnas que tenga el objeto que ingrese el usuario ¿Sí? vamos a crear un vector vacío un vector de ceros en realidad ¿Sí? para guardar NC medias para guardar un número de medias igual al número de columnas que tiene Y ¿Sí? lo voy a llamar means ¿Sí? a este vector ¿Sí? de ceros ¿No? con tantos ceros como columnas que tiene Y eso se hace muy fácil con la función numérica ¿Sí? entre paréntesis NC porque va a tener la extensión que tenga este objeto NC aquí dentro ¿Sí? en otro renglón y voy a crear un loop voy a usar el loop for ¿Sí? para cada y dentro de ¿Sí? 1 ANC para cada y que vaya de 1 hasta el número de columnas que tenga y for y in one to NC ¿Sí? en sí ¿No? para seguir con el inglés pero como mezclo ¿No? a veces castellano con inglés hago un español y soy horrible perdón por eso acuérdense como ahora estamos en un for ¿No? en una función de control acá le hemos dicho cuál es la condición pero hay que abrir de vuelta llave ¿No es cierto? fíjense que R estudio por las dudas ya me cierra de vuelta también la llave ¿No? y ahora me lo corro un poquito más a la derecha me gusta un poquito más a la derecha por acá y le tengo que decir que tiene que hacer en cada una de estas iteraciones primero para la primera columna después para la segunda y así hasta la columna NC ¿Sí? lo que quiero es que calcule la media min ¿De quién? ¿Se acuerdan que la función min calculaba una media ¿Sí? en R ya es una función que existe en R ¿No? ¿De quién? De la columna de todas las filas de la columna de todas las observaciones por eso las filas digo de la columna I ¿Sí? la I que corresponde a la iteración en la que estamos al paso en el que estamos ¿Sí? de Y que calcule la media de la columna I de Y ¿Sí? Y eso vamos a hacer que lo guarde ¿Dónde? En el elemento I del vector min que hemos creado antes ¿De acuerdo? voy a pedirle voy a pedirle entonces que la media de la columna I que calcule la media de la columna I y la guarde ¿No? se asigne ese valor ese resultado al elemento I de este vector min que por ahora era un vector de ceros ¿No? era un vector de ceros ¿Sí? Le voy a sobreescribir el cero de la ubicación I con la media de la columna I de Y ¿Sí? Cierro entonces el bucle for ¿No? Y después de que termine de hacerlo para todas las columnas por eso voy a trabajar después del bucle le voy a pedir que muestre los resultados que me muestre ese vector min ¿Sí? de las medias que ha calculado ¿De acuerdo? Bueno ahorramos entonces toda esta función ¿Sí? A ver si no me equivoqué nada no va no me faltó ninguna llave ningún paréntesis todo parece estar correcto ¿Sí? Probemos esta función sobre una base de datos cualquiera ¿Sí? Por ejemplo alguna predeterminada como podría ser la base hay una base que es air quality ¿Sí? Que se ve bien en R es una base de datos de calidad del aire ¿Sí? Es un clásico ¿Sí? Entonces voy a probar si funciona esta función que hemos creado recién que no existía column min sobre ese data frame que ya viene en R que se llama air quality ¿Sí? Fíjense que ahí lo reconoce ¿No? Veamos entonces que nos muestran estos resultados si corro fíjense los resultados aquí en la consola nos muestran seis medias ¿No es cierto? Porque esta base de datos tiene seis columnas ¿Sí? Después ustedes indaguen un poquito sobre air quality van a ver que tiene seis variables seis columnas es un data frame de seis columnas Las dos primeras las dos primeras medias nos arrojó NA ¿Sí? Nos arrojó NA valores faltantes ¿No? Porque por lo menos una de las observaciones de estas dos primeras variables de air quality deben ser NA ¿Sí? Deben ser datos faltantes Esas columnas en air quality la primera y la segunda deben tener datos faltantes Y con ello entonces no puede calcular la media ¿Sí? Acuérdense que todo cálculo que involucre algún NA arroja como resultado un NA ¿Sí? A menos que pidamos trabajar excluyendo los datos faltantes ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer eso con nuestra función? ¿Sí? Voy a copiar entonces toda la función ¿Sí? Ahora tenemos de nuevo y ahora le voy a agregar un segundo argumento a la función ¿Sí? Para que define el usuario ¿Sí? Cómo quiere trabajar aunque ya como hicimos con el 10 no con el 10 le voy a dar algún valor por defecto por default ¿Sí? Y ese argumento va a ser remove lo voy a llamar remove NA ¿Sí? Este nombre también es cualquiera podemos usar cualquier nombre un nombre que al usuario sea este familiar ¿No? Para que sea intuitivo ¿Qué quiere decir ese argumento? ¿No? Le estoy diciendo ¿Qué quiere hacer? ¿Cómo quiere trabajar? ¿Cómo quiere remover usted los datos faltantes? ¿O no los quiere remover? ¿Sí? Por defecto si el usuario no dice nada le voy a pedir que suponga esto igual a un true ¿Sí? ¿Pero dónde va a usar esto? ¿Sí? Bueno lo que vamos a hacer es dentro del cálculo de nuestras medias ¿Sí? Que estaba aquí en esta parte ¿No? le vamos a decir le vamos a decir que esta media antes de que la cierre ¿Sí? La función min en R tiene entre sus argumentos un argumento que es NA que creo que ya vieron con Sergio en uno de los prácticos NA.RM ¿Sí? Que le sirve a min para saber cómo debe tratar a los datos faltantes ¿Sí? Dentro de la función min Le voy a decir que min sea igual ¿A quién? ¿Qué se les ocurre que voy a hacer acá? A true no porque justamente quiero que el usuario lo define Quiero que aquí aparezca lo que el usuario ha definido en remove NA ¿Sí? Si el usuario como segundo argumento de la función pone un true eso va a ser remove NA aquí un true Si el usuario pone un false eso va a ser aquí en remove NA un false ¿Sí? Si el usuario no especifica nada esto va a ser un true va a quedar NA.RM igual true ¿Sí? Ahora si el usuario pone true o false va a poner aquí va a reemplazar a esto la función cuando trabaje con un NA.RM igual true o false según lo que ponga el usuario ¿De acuerdo? ¿Sí? Borramos toda la función ahí la tenemos y comprobemos si funcionó ¿No es cierto? Vamos a invocar de nuevo a volumin entre paréntesis a ver quality ¿Sí? Si lo pongo solo fíjense que acá me dice ¿No? Ojo que hay un argumento que es remove NA por defecto la función está preparada para un true o sea que si yo no pongo nada ahora va a suponer que remove NA es el segundo argumento de la función ¿No? Que repito podría haber tomado cualquier nombre podríamos haber puesto Z acá por ejemplo y acá tenemos que haber puesto entonces NA.RM igual Z ¿Sí? Por defecto entonces yo ahora voy a probar sin poner nada para que lo tome por defecto ¿Sí? Si lo corremos fíjense que entonces por defecto ¿No? no removió los NA perdón ha removido los NA ¿No es cierto? Porque por defecto era un true ¿No? Y ahora ya no me arroja NA ¿No? Los removió a los datos faltantes los omitió ¿Sí? Y calculó las medias de estas dos primeras columnas que evidentemente tenían dentro de ellas en el data frame air quality NA ¿No? Omitió esos NA y calculó las medias de estas columnas sin los NA para todos los otros valores que eran números y por eso ahora los resultados en los resultados de este vector de medias no hay ningún NA Si en cambio hubiéramos querido nosotros ¿No? Que que no remuevan los NA ¿No es cierto? Tendríamos que haber puesto column min air quality coma ¿Sí? Remove NA porque así lo definió el usuario ¿No? El creador de la función mejor dicho Igual a false Así no quiero que remueva los NA ¿Sí? Si lo corremos vamos a ver que volvemos al resultado anterior ¿Sí? Acá lo tenemos En donde sí nos arrojan estos NA ¿De acuerdo? ¿Sí? Porque le hemos puesto entonces como argumento el false ¿Está claro? Bueno Muy bien Entonces Hemos aprendido a crear nuestras propias funciones funciones en esta clase ¿Sí? Y esto va a ser muy muy importante para nosotros ¿Sí? En de aquí en adelante ¿De acuerdo? Ya en la próxima clase veremos lo útil que es poder crear nuestras propias funciones ¿Sí? Para dominar mucho más el código de programación ¿De acuerdo? Bueno Entonces nos vemos en una próxima clase Hasta pronto ¡Gracias! Gracias por ver el video.